Derivado de los patrullajes hechos en esta región, con las talas de reforzamiento de seguridad, el personal de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional ubicaron y aseguraron armamento que una célula delincuencial mantenía oculto en una zona serrana. Los uniformados hacían un despliegue en un cerro próximo a la localidad de El Barbasco, perteneciente a este municipio de Aguililla, cuando de pronto hallaron oculto entre la maleza, diverso armamento. Entre lo decomisado están tres fusiles, dos de ellos calibre 7.62x39 milímetros y uno calibre 308 milímetros. Asimismo, dos ametralladoras ligeras calibre 7.56 milímetros, 53 cargadores y 1.258 cartuchos útiles a dichas armas de fuego. Lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que éste siga con las investigaciones respectivas. La Guardia Civil continuará con estas labores interinstitucionales con la finalidad de garantizar la tranquilidad de las familias terracalentanas, informó Parred 113 Luzma Cervantes.